Bien, este primer Congreso Nacional de Personas con Discapacidad está enfocado primeramente sobre derechos humanos, porque es la promoción, defensa y monitoreo de los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Estamos haciendo un informe situacional sobre las personas con discapacidad. El pasado mes de mayo, la Confederación de Sordos representó a las personas con discapacidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santo Domingo, República Dominicana. En esa oportunidad, el Estado manifestó la situación sobre personas con discapacidad en Venezuela, en el Estado venezolano. En esta audiencia pública, nosotros presentamos resultados de una investigación realizada a la población sorda de Venezuela, en la cual, entre los datos interesantes, destaca que en su mayoría las personas sordas no saben leer o escribir y aquellos quienes sí lo hacen solamente identifican de manera escrita cuatro palabras en español. En esta audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente hablábamos sobre el acceso a la justicia y mencionábamos dos personas con discapacidad quienes fallecieron en las pasadas protestas realizadas en Venezuela y hasta la fecha no se les ha garantizado un debido proceso y no se han establecido los responsables del caso. Una segunda constante o manifiesta mayor frecuencia en cuanto a violación o vulneración de los derechos de las personas con discapacidad es precisamente el acceso a la alimentación y a los servicios de salud y medicina. Esto empeora y afecta a las personas con discapacidad en sus condiciones. Un último aspecto que lleva mayor relevancia es en el caso de la educación. Tenemos una gran debilidad con el acceso a la educación. La situación de Venezuela, como ya te mencioné, está bastante complicada en estos temas y pudiéramos decir que son nuestras prioridades a trabajar en el tema de violación o de vulneración. Y la accesibilidad tiene que ser transversalizada. La accesibilidad debe ser considerada desde el ámbito laboral, de la justicia. Entonces pudiéramos añadir este último punto, la accesibilidad, como uno de los requerimientos principales que tenemos las personas con discapacidad en Venezuela. El poder dialogar, el poder tratar con las personas y no solamente preocuparnos por las personas con discapacidad, sino también por sus familias. En el tema de bonos, nosotros pensamos que no es una solución. Tal vez pensemos cuánto gasta una persona con discapacidad en medicinas o cuánto paga una persona con discapacidad motora o con dificultad de movilidad para cancelar un servicio de taxi. ¿Será suficiente este bono? Muchas personas piensan que esos bonos son una sanación o una alternativa para poder resolver los problemas de las personas con discapacidad. Pero pensamos que estos bonos sencillamente representan una postura asistencialista. Lo que realmente necesitamos las personas con discapacidad es accesibilidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros. Muchos sordos no acceden a servicios o a estudios universitarios sencillamente porque no hay intérpretes en todas las universidades, en todas las carreras. Las personas con discapacidad motora no pueden inscribirse en una universidad porque las barreras estructurales o arquitectónicas se le impiden y también le impiden por disfrutar de la ciudad. Entonces la vida de las personas con discapacidad es una vida costosa y los ajustes razonables para nosotros poder vivir con calidad son precisamente, como ya les mencioné, costosos. Entonces hay que pensar que esos bonos no son suficientes. Bien, en el tema de las personas sordas estamos sufriendo mucha discriminación con respecto a los servicios de interpretación. Necesitamos no solamente intérpretes sino también una atención adecuada. Por ello estamos trabajando para sensibilizar a la sociedad y a la comunidad en general. Y precisamente es uno de los objetivos de este congreso poder recopilar datos que sean fidedignos, exactos, sobre la atención en el ámbito de la salud, como me lo preguntaba a las personas con discapacidad. Y varios de los reportes que hemos recibido en este congreso es que las personas con discapacidad que están asistiendo nos mencionan que no reciben asistencia médica oportuna ni adaptada. Y una de las razones también que afecta esta situación es la migración o la diáspora venezolana. Muchos médicos han tenido que irse del país por diversos problemas y no hay suficiente personal capacitado que atienda a las personas con discapacidad. Si sabemos que hay problemas, hay debilidades en el tema de la salud, en el tema de la accesibilidad, en el tema de los insumos y la dotación para personas con discapacidad, como un ejemplo podemos citar el caso de las personas con discapacidad motora. Ellos necesitan una protección adecuada y pueden verse afectada su salud por escaras u otras afecciones precisamente por la carencia de insumos. Las personas autistas necesitan una medicación y una alimentación adecuada para poder garantizarles una calidad de vida. Y esas son cosas que estamos verificando y estamos recogiendo y documentando en este Congreso. Bien, la Convención, la Constitución establece responsabilidades. Dice que el Estado en sus diversos niveles, incluyendo el poder ciudadano, debe comenzar a activar mecanismos y vías para la sensibilización y atención a personas con discapacidad. Lamentablemente el Estado venezolano demuestra muy poca ayuda o muy poca atención a este tema. Es por eso que siempre estamos con la lucha de poder sensibilizar a todas las personas en todos los espacios y el objetivo es darle continuidad a este proceso de formación y lo estamos haciendo desde este Congreso, para que la gente pueda entender la importancia de los derechos aplicados a las personas con discapacidad y qué es lo que significa una real calidad de vida para las personas con discapacidad en Venezuela. Con relación al tema laboral, la mayoría de las personas sordas incluso que encuestamos o entrevistamos en la investigación pasada, decían que sí han sido o sientan trabajando en empresas privadas, en este caso, precisamente por la fiscalización que hace el Estado venezolano y el CONAPDIS y ellos establecen sanciones para aquellas personas o aquellas empresas quienes incumplan con la cuota mínima de 5% de personas con discapacidad dentro de sus nóminas. Sin embargo, el mismo Estado, el mismo gobierno no se fiscaliza y pudiéramos decir que moralmente no está garantizando la oportunidad de empleo para las personas con discapacidad dentro del sistema público o el aparato del Estado. Los cargos públicos nos preguntamos por qué no hay ministros, por qué no hay alcaldes, por qué no hay gran cantidad de personas dentro del gobierno con discapacidad. Esa es una pregunta también para la reflexión. Pudiéramos decir entonces que si se está garantizando la igualdad de oportunidades, por qué no hay personas con discapacidad dentro de estos altos cargos. Entonces podemos ver cómo nos está garantizando la igualdad de oportunidades para todos. Y recordemos que nosotros somos sujetos de derechos. Los derechos humanos son para todos, precisamente por ser humanos, sin importar de ser negros, blancos, con discapacidad. Todas las personas necesitamos que nuestras necesidades se vean satisfechas dentro del marco de los derechos. Nosotros como personas con discapacidad auditiva, personas sordas, estamos haciendo uso de la campaña mundial que es la promoción de la lengua de señas. La ONU aprobó que el 23 de septiembre de cada año, lo hizo desde el año pasado, se conmemorara el Día Mundial de la Lengua de Señas. En este motivo nosotros estamos destinando una etiqueta para redes sociales, el hashtag Dilo en Señas, para concientizar a las personas sobre el uso de la lengua de señas como un derecho lingüístico y patrimonial cultural de las personas sordas. Es algo que debe garantizarse dentro de nuestras necesidades, tal cual como el acceso a la información y la accesibilidad, para de esta forma tener una igualdad de oportunidades.